Bueno, pues nada, vamos a ver esto Ahora que me ha llamado muchísimo la atención Repil Pocas, la intervención de Green aquí Y la chica que se dedica A hacer reacciones a No Por, Página Azul Etcétera, la que antes tenía el pelo rojo Está al lado, a la derecha de Green Parece que aquí se frustra Dice machista y se acaba yendo Entonces vamos a ver cuál es el El drama que forman Este Pocas ha sido hiper intenso, yo no sé Cómo lo hubiera reaccionado estando yo ahí Porque montones de emociones La gente mandándose a callar, gritándose Interrumpiéndose constantemente Brother, el socialismo Quiere que todos tengamos lo mismo y el comunismo Quiere que no existan las clases sociales, te la quieren dar doblada Eso lleva a que se acaben las empresas, no solo por impuestos Sino que se gastan en cosas innecesarias Contratado Mois Díaz, vale, contratado Y muchísimas gracias Yo puedo hacerle una pregunta sobre todo a ustedes dos Y es bien intencionada, no es porque ya llevamos un rato debatiendo Y creo que hay que llegar a puntos en común Ustedes prácticamente me ven, o ven a Jota, me ven a mí Y a hombres que hablamos de esta manera De los chicos que le decimos, hay que ser responsable Con tu mujer, con tu hijo, con tu familia O sea, ¿qué es lo que tanto les choca del mensaje Que nosotros le estamos dando a los hombres? No, que se tiene que aplicar lo mismo para hombres y mujeres En respecto a eso Ellas tienen que ser responsables y ellos también Porque un hijo sale a partir de una unión Una unión de dos personas Entonces ninguno de los dos puede permitirse ser irresponsable Yo hago lo que me toca Yo lo que le digo es, chicos, sean responsables Sean todo esto, pero después tienes que buscarte una mujer acorde Con tus valores Entonces, ¿qué es lo que tú ves negativo de eso? ¿Qué es lo que te parece que es como que soy? A mí no me puede parecer nada Porque todavía no he hablado en esta conversación ¿Cómo? No he dicho nada todavía ¿En este podcast dices? No, en esta conversación del hombre maltratado por su mujer Bueno, maltratado, ya me entiendes Estoy maltratado, maltratado A mí me parece mal O sea, no, a mí lo que me parece mal Es que, por ejemplo, has dicho tú Yo le digo a los chavales que está mal Que su hijo y tal Pero luego dices Que elijan bien a esa mujer ¿Entiendes? Es como que ya le estás echando directamente La culpa a la mujer ¿Sabes? No, no, no No, no, no No, no, no Yo lo que digo Bueno, pero eso es un consejo que yo le daría Y que creo que cualquier persona No solamente yo y él Cualquier persona le daría A cualquier persona Es la cosa más básica del mundo Elige bien al hombre con el que vas a estar Elige bien a la mujer con la que vas a estar Elige bien a tus amigos Elige bien a tu trabajo O sea, elige a lo mejor que tú puedas Lo único es que Se pueden separar entre ellos Pero no dejar a los niños ¿Sabes? Porque sí que creo que es muy importante Tanto el padre como la madre También creo que los pueden criar separados ¿Pero tú le dirías a las chicas que te siguen Por ejemplo Que eligieran bien a un buen hombre No a un maltratador de miedo O sea Sí, claro Y este tipo ya tiene ciertas acciones O sea, agarrarte por la mano Y decirte Es por aquí Te dije que vamos a ir a tal lugar No pasa así de una Pero es un ejemplo que te estoy poniendo Sí, sí, yo también te lo diría Yo te voy a ser sincero Si eso fuera así sería muy sencillo Te puedo decir porque Yo creo que hay cosas que sí son sencillas En tu caso me salta a la vista No salgo contigo ni a patadas Tranquilo, yo contigo tampoco Claro, por eso te digo O sea, es simplemente La manera de verte, ¿sabes? Me costaría mucho Quizás, por ejemplo Ella me puede engañar O ella me puede engañar Pero no me engañaría a una persona como tú Contigo salgo de nuevo A ver Bueno, háganse empresarias Y den trabajos dignos Se darán cuenta Que la gente siempre pedirá más Porque muchas veces la dignidad Se confunde con regalar Totalmente entiendo Una cosita aquí Pues ya sabéis Si es aplicada a sus empresas Que ellas os van a poner un sueldo Por encima de la media Que tiene el país Porque así lo han dicho previamente Aquí tenemos empresarias Que van a pagar un pastón Ya sabéis El sueldo mínimo Y por encima mínimo por dignidad Si fueras a Cuba Y organizaras un sindicato De prostitutas en Cuba Estaría genial Creo que ya hay En Cuba En República Dominicana En Colombia En Argentina Obviamente ¿Cómo va a haber un sindicato? Perdona Tú vas a Cuba Y hay muchos hombres Y muchas mujeres Que se venden Ay, qué gracioso tú ves Tú vienes de Cuba En serio Qué mono 24 años Vale, pues ves allí Como turista Que tengo amigos Que se prostituyen Pues ya está Entonces, ¿qué hablas? Que hay un sindicato De prostitutos en Cuba En serio Dímelo ¿Cuál es? Por favor Sindicato pero ilegal Pero lo hay Dímelo Exacto Ilegal es Dime una persona Que pertenezca a ese sindicato ¿Tú crees que no chantajean A los policías Que hayan allí en Cuba? Yo lo estoy pidiendo A una persona Una, una sola Que estén dentro de ese sindicato Si ya ves gente Prostituyéndose en las calles ¿Te piensas que no hay un mercado detrás? ¿Tan necio? Entre esta Entre esta Y de la que el mundo Creo que es que ya no entiende Lo que significa sindicato Porque esta vez es una bobería Demasiadas personas Porque hay gente en la calle Que no parece que sepa O sea, si detrás hay un mercado Aunque sea negro Aunque haya Aunque haya un mercado negro detrás 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 Red sex de República Dominicana Si también tienen Oye, ¿quién ha dado esa opción? Cuando se puede hablar Vengo No, yo no puedo hablar No, no se puede hablar Pero si fue Y aparecen niños Voy a tomar el aire Venga, vale, vale Cuando mi perro de presa se relaja Y me deja hablar Hablaré Vale, vale, perfecto Pero no, es que sois muy machistas Entonces podéis hablar Que la gente Me da un cringe esto Yo entiendo Yo entiendo que puede estar En una posición como esa Yo sí creo que es verdad Que obviamente al gringo Ser como un poco la estrella Entre comillas aquí Le van a dar más espacio Le van a dar Sí creo que es verdad Que a ella no la dejan hablar tanto Porque también dice Muchas boberías Un poco pesada Que no estoy de acuerdo Creo que tenía que darle más eso Pero de ahí O sea, si tú estás en esa posición No sé Díte a ti mismo Ok, estoy en una posición Que es verdad Que no me dejan tanto hablar Déjame callarme Y no vengo más No me gustó No vengo más Y ya está Pero hacer ese papelazo Qué cringe O sea, me da una vergüenza Es horrible No, no se puede hablar Voy a tomar el aire Venga, vale, vale Si me deja hablar Hablaré Vale, vale, perfecto O sea, lo que te ha hecho Es que te has dejado Te vas a dar a ti misma No, es que sois muy machistas Vosotros nos podéis hablar Todo el tiempo Vale, muy bien Vete a ti ya de ahí fuera Por favor Y te relajas Por favor No entiendo Qué estás haciendo No, porque soy una mujer No tiene nada que ver Con que seas una mujer Pero por favor Vete a la de ahí fuera Bueno, ya está Se calentó la vaina Sí, se enfadó Pero si te he dicho peores cosas A ti, mírate ahí tan campante ¿Cómo son? La Redpil es una descripción De cómo funcionan las dinámicas Entre hombres y mujeres No son prescripciones De cómo debe actuar una persona Facto, contratado Y voy a ir a ese podcast también Que es un podcast Que está haciendo un formato Bastante parecido Y les vamos a hablar No se la he visto Lo voy a... Esta es un ojo Tiene contenido interesante, ¿vale? La verdad que yo... No, a mí lo que mató Es la parte que dice Pero si fue ella Parecía un niño completamente Como niños peleando por atención Yo voy a ir Es verdad Lo que pasa es que después Venga lo mismo Es simplemente actuar en consecuencia Y no en base a hacer una guerra También tiene muchos componentes No solo tiene componentes sociales Green, tiene componentes biológicos Lees el significado Dinámicas Ah, pero regresa Has regresado Pero si no se te ha dado Ni 30 segundos Es simplemente una descripción A mí no me importa Si esto fuera Fresh and Fit La hubieran botado permanentemente Solo por montar el drama No son las dinámicas Claro, a mí no me importa A mí no me importa eso A mí no me interesa nada eso Es noble Te puedo llegar a comprar el discurso Pero al mismo tiempo Está cortado y editado Ok, ok Se demoro en tardar Vale, ya decía Yo estuve ahí de vuelta en nada ¿Y qué pasó durante el tiempo Que se fue? ¿Que leyeron superchats y tal? ¿O qué? Un poco pragmático Si eres un hombre joven A día de hoy Que no tiene el estatus que tiene Dice Gaby ¿Vos te pensabas que se iba a ir De en serio? Mari se muere por hablar Es verdad La gente así que necesita Tanta atención Ni en broma Se quedan ahí Aunque sea Haciendo el papelazo Humillándose a sí mismos Se quedan ahí hasta el final Y es toda la razón Tú, entonces Yo como hombre joven No me faltaron Pero porque tú eras un chat Aunque tú no lo quisieras Yo eras un gordito O sea, con tiro Sí, pero si estuvieras teniendo Esta actitud de hunga-hunga ¿O no? No, no, no Es cuestión De hecho, yo Aquí porque yo sé Lo que tengo que hacer Esto es lo que yo sé Si me encuentras en la calle Te das cuenta Pero creo que tú tenías Súper típico Con la gente que se dedica a esto Súper típico Que en pantalla Somos como así En la vida real somos Yo literal En la vida real soy O sea Súper común Por eso nos dedicamos A lo que nos dedicamos De hecho Si fuéramos más fluidos Con la gente más social Y eso Probablemente nos dedicaríamos Otra cosa Ahora lo que pasa Si no lo estarían Y no fue Lo que creo es que Por ejemplo Es cambiar Es traerle a los jóvenes A no rebajar su valor Es que el cristianismo Te da un propósito más allá Bueno, vamos a ver Cuando habla la chica Del show que montó Que al final Lo que nos interesa aquí No, ya se lo haga el esposo Yo en mi página En mi página ¿Qué te esperas de mí? Si me meto contigo alguien Porque en el caso Hipotético Muy hipotético De que fuéramos pareja Tranqui Si alguien se mete contigo Que no diga absolutamente nada Te tomas una narga No te metas por Dios Y no hago nada No te metas No lo respetaría Lo respetaría cero Por Dios Porque puedes acabar fatal Es que tus pensamientos Son muy O sea, puedes acabar fatal O sea, por Dios Por favor No me pares Dejo que te metan Atrás del cajón Y te dan de todo Entonces no hago absolutamente nada Doyle espalda y me voy Hombre, es que Has empezado con una nalga Y hemos acabado en una violación Violin 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 Yo te pregunto Lo que puede pasar en esos casos O sea, por lo general Van a empezar suavecito Y van a terminar en lo heavy Yo te voy a decir Las violinizaciones Las violinizaciones Perdón, perdón Las violinizaciones Otra vez Las violinizaciones más comunes No pasan en callejones oscuros Ya, muy bien Pero que qué esperas de tu nombre Si te agreden físicamente en la calle Coño Si me agreden Si es una Oye, chicas Tú qué esperas de tu nombre Muchas cosas que no Pero por ejemplo Si esto se lo estoy inventando No lo compra nadie Venga, vamos Pues ponete un ejemplo O sea, tú qué esperas de tu nombre Sí Para evitar que haya iba a terapia Por ejemplo Que tenga un poco de gestión emocional No la vas a pillar Te está vacinando ¿Cómo no va a querer Que su pareja intervenga Sire en peligro? No, no, no Si me tocan una nalga No es peligro El peligro es para el que Ah, vale, señores Ya sabéis A tocar nalgas Pero qué estás diciendo Pícara El feminismo no dice lo siguiente Que eso es una agresión Que eso es peligro Eso es una agresión Entonces ya está Los hombres tienen que estar dispuestos A proteger a su pareja Cojones Es lo que apagamos aquí Por el hombre protector Es que yo no quiero un hombre protector Quiero hombres que no toquen nalgas Mundo utópico La mayoría no lo van a hacer Pero siempre va a haber Un porcentaje mínimo De personas malas Que sí lo hagan En este caso son hombres Porque también hay mujeres Que hacen mil cosas inapropiadas Y qué va a pasar cuando pase Que probablemente nunca te pase Ni a ti ni a la mayoría Pero qué va a pasar Cuando sí suceda ¿Preferirías que te proteja o no? Gracias Pero es que no existe Atiéndeme una cosa El mundo ideal de ustedes No existe Y el vuestro tampoco No te estoy diciendo que te va a pasar Pero en el caso de que pasara ¿Qué tú esperas? Yo quiero que las personas Que estén allí me ayuden Pero no por ser mujer O porque el otro sea hombre O sea, si estoy rodeada de mujeres También pretendo que me ayude Si tú estás enferma en el hospital ¿Qué te espera de tu pareja? Que me acompañe Igual que si mi pareja está enferma En el hospital Yo la acompaño Exactamente Si tú, por ejemplo Yo qué sé Vas a un restaurante No esperas que el hombre Sea cortés Y te saque la silla ¿Y te pague? No, saque la silla ¿Qué te siente la silla? No, incluso que te pague Yo le pago Yo pago Yo pago Ah, no, en mi relación pago yo Que si está bien pagar por sexo Pero no pagar en el restaurante Estamos todos locos Nos faltaría más Que seas cariñosa Y que estás en una relación No sé si de verdad está en una Pero faltaría más Ya que conseguiste una relación Y que el hombre No solamente tenga que aguantar Que estés con otros por dinero Sino que también te esté pagando él Que esté mal Ya por lo menos Si vas a estar con otros Por dinero que le pagues tú De hecho suele ser el caso La mayoría de las cariñosas Cuando están en una relación Son las que acaban proveyendo financieramente Es que pagará el que más gane Yo en mi relación Soy una semana más Así que pago yo ¿Puedo hablar? Vale, señores Un segundo Ahora mismo Si mi novio es ¿Puedo hablar? Pionario, claro que pagar No te joder No es mi caso Picala, quiero leer Por favor, vale, continúo Bueno Vaya el ridículo Bueno, vamos a ver ya El último clip que tengo de ellos hoy Muy heavy este podcast ¿Puedo hablar? Es como no Ahora continúo Ven si yo estoy Estamos en ello Viendo qué pasó Tengo que mencionárselo a la persona A una persona Para que lo revise Porque me han dado varias quejas con eso Déjame anotarlo Lo vi ayer por primera vez Que había programas con ellos Y bueno Como bien sabemos En este podcast Donde interviene Green Space Green Feeds También está la chica de la derecha Que es cariñosa Pícara Y aquí van a hablar del tema de esto De si pagar por cariño Por compañía Por cariño Si pagar por cariño Es una cosa digno de lástima Que da un poco de cringe O si es una cosa respetable Coménteme qué creen ustedes también Vamos a verlo Muchas cosas Lo primero Estoy 100% segura Que si Beyoncé aguanta a Jaycee No es por hipergama Punto número uno Punto número dos ¿Cómo que no hay clientes de... Yo que yo me... Porque los conoces A mis clientes les conozco A todos los conozco a todos Claro que sí Soy cariñata Los conozco a todos Hay mucha gente Hay gente que hasta matan a otra gente Y se acuestan perfectamente Eso no es tan así O sea la mayoría es verdad Que sí van a sentir un poquito De repulsión hacia sí mismos Pero hay gente que pueden hacer de todo Que duermen como si nada Una pregunta Jennifer está Jennifer con este hombre Beyoncé 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 está Es que yo los cotillos no Beyoncé está con este hombre Y él le es fiel a ella Y le estáis echando la culpa A ella No tiene sentido O sea ¿Por qué? Escúchame Porque vosotros entreprenos O sea yo digo agua y vosotros decís fuego No pero tienes un cerebro Que parece una esponjita de mar No No se le está complicando No Traigo un palito y plastilina Para explicarlo Tú vives en un globo En el que estás muy cómodo Y todos los que están en tu globo Están cómodos Los de Red Pill Y no Oscar déjala hablar Y todo el mundo exterior Es malo Es perjudicial Porque no están en tu globo No están en tu ambiente De fantasías No puedes imponer Tus ideales Como si fueran Las que viven en fantasía Son ellas curiosamente Y la puedes cagar Y no eres Dios Yo también Y también todo el mundo Entonces piensa un poco antes Te explico lo que dije Dije que si una mujer acepta Sea Beyoncé Me encantan estos dos Literal parece el niño El tiempo entero La madre de los tomates Acepta que un hombre le engañe Esa mujer Está haciendo algo Que es negativo para ella ¿Y para ti? Tiempo Nunca la culpé Y a quien estoy culpando Es al hombre Y que lo que el hombre está haciendo Está mal Yo lo que no justifico De la Red Pill Es que te digan Que el hombre tiene que tener Muchas mujeres Porque sí Porque yo soy conservador Estoy casado Tengo mi mujer Tengo mi hijo Llevo 11 años con la misma Y se puede hacer O sea Lo que critico Es que un hombre engaña a una mujer ¿Entendiste ahora lo que yo critico? Pero es que es su vida ¿Qué más te da? A ti Ni a ti ni a nadie Les hace daño Solo a ellos dos ¿Y qué más te da a ti lo que yo opine? Me importa a mí O sea Yo quiero dar una opinión ¿Sí que te importa mi opinión? Bueno entonces no critiques mis opiniones tanto Pero si yo puedo criticar lo que me dé la gana Critico lo que haces Beyoncé Lo que haces tú Y lo que hagas Son dos niños En tu mundo En tu globo Pero tú puedes criticar mi opinión Y yo no puedo criticar la tuya Si tú no la paras de criticar Pero lo digo con cariño Me parecen cute El tipo entero han estado ahí No Yo te estoy debatiendo Pero yo te estoy diciendo que sí Yo estoy de acuerdo con que tú me debatas Y también con que yo te debata ¿Vale? Sí, sí, sí Vamos a cambiar Entonces Este podcast yo no sabía que iba a ser Te aseguro Me lo imagino Te aseguro Me lo imagino Es más Podemos ponerles un mensaje ahora mismo Vale voy a seguir leyendo Vale ¿Tú crees que la felicidad radica en un mensaje que te mande a un cliente? Oscar No un mensaje Una mujer que se acuesta con muchos hombres Y ese hombre le manda un mensaje cariñoso a esa mujer ¿En serio? ¿Tú crees que esa persona está contenta consigo misma? Sabiendo que esa mujer se está acuestando con un montón de hombre ¿De alguna manera lo está ayudando? ¿Cuál es el problema? Es que ni siquiera creo en la monogamia Vale, muy bien Yo te voy a decir una cosa Cualquier hombre Creo que vas a decir que en la monogamia eres cariñosa Faltaría más Pagar por sexo es porque es incapaz de su propia cuenta Y créeme que no es feliz Y te voy a decir más No, yo creo que existen Bueno, existen varios tipos de hombres que pagan por cariño Sí existe un buen porcentaje que lo hacen Porque no pueden acceder de otra forma O se les dificulta mucho acceder de otra forma Y ven esto como una ruta fácil Pero luego existen otros hombres Que también es una tropa Un cliché, supongo Bastante común Que creo que fue Donovan que nos comentó Que él había visto algo así Que son estos hombres que son O sea, los hombres así No todos, pero hay muchos hombres muy poderosos Que son de alto estatus Y pudieran fácilmente Tener a cualquier mujer de forma gratis Y aún así pagan Por chicas más de alto estatus Por así decirlo Pero están pagando igualmente Por conveniencia Porque no tienen que Son hombres muy ocupados Y tienen esa conveniencia También un poco el poder Como que son gente que les gusta mucho el poder Y tienen el poder completo en esa situación Entonces varios de esos factores también Pero yo diría que gente Como Gente del estatus de la mesa De nuestro estatus O sea, la mayoría de nosotros Que no estamos en esa élite Que sí lo hace más bien por conveniencia Lo hace porque no tiene acceso fácil En su mayoría Más allá O porque tienen Porque tienen algún fetiche a lo mejor también O mujer Que lleva una vida hedonista Y de promiscuidad Inevitablemente está abocada A acabar con problemas mentales Porque eso está demostrado Que no te lleva a ningún buen puerto Y yo cuando lo dice el cristianismo Lo decían los filósofos griegos Lo decían Seneca Lo decían los romanos Lo decían cualquier civilización Que se haya Que se precie a lo largo de la historia Te dice La búsqueda Déjame terminar La búsqueda de placer constante No te va a llevar a la felicidad Y eso es el problema de hoy en día Si tú eres incapaz Y ojo No es lo mismo una conquista Que realizas por tu labia Por tu esfuerzo Una conquista que soy Roma Yo ahora Pues una mujer es una conquista Tú puedes conquistar un buen Hombre, ¿qué pasa? Que tiene de malo esa palabra Pues que no soy Da igual Y no me jodas mis reels En esto sí que tienes razón En esto sí que tienes razón Porque el canal azul Podría decirse que es como el tabaco Como ciertos vicios malos Que te ayudan a perder la ansiedad Te ayudan en ese momento Pero igual te perjudican a la larga Podría ser Pero en ese momento Lo está ayudando Hay muchos hombres Que quieren Te sorprendería la cantidad de hombres Que solo quieren hablar Hay veces que solo quieren hablar Ese hombre se siente feliz Ese es el punto que está haciendo gris Ese hombre es un miserable Ese es un gusano Un puto betonido Pero hay gente que fuma Pero hay gente que fuma Y hay gente pues que va a oír Ese es un gusano Un worm ¿Cómo cojones vas a pagarle a una mujer Para que te haga caso por teléfono? Por favor señores Si alguno que está viendo esto Hace eso Que sepáis Que os brindo ayuda Escribirle a Tito Green Escribirle a mí Escribida a quien sea Pero de verdad Necesitáis ayuda Porque da lástima Que tengas que pagar Por un mínimo de atención Y a lo mejor no estáis hablando Ni con ella Estáis hablando con su manager Que no sepáis que soy todo Igual lo necesitan Igual les va bien Igual les sube En cuestión de Página Azul Si es una mujer Con muchos seguidores Muy conocida por su Página Azul 90% de las veces Estás hablando con casi siempre Un hombre que se lo lleva Ya en el caso De gente no tan reconocida Como en el caso De estas chicas Me dan la impresión Entonces si serían ellas Las que hablan contigo ¿Y cómo les ayudas? ¿Pero por qué te parece mal? Primero a que si quieran Primero Si tú no tienes éxito con las mujeres Es un fallo en ti Tienes que trabajar en ti Eso es una cosa muy buena De la Red Pill también Ojo El ser proactivo Pero ahí es donde yo te digo Que toman también Que beben Que todos los conservadores O sea que yo te digo Por eso yo te digo Yo he hecho mi mezcla De cosas de Red Pill Con conservadores Eso te he dicho Que tú no eres Red Pill No, no No, no Pero Oscar Que tú ya estamos más alineados De lo que parece Pero es que juzgáis Yo lo tengo claro Vale, pero que las juntas Juzgáis a todas las personas Que no están en vuestro globo Y sin pensar en la empatía Sin pensar en las vivencias De las otras personas Oscar, déjame responder Es que hagas mucho Ya te voy conociendo Gino Pero no pasa nada ¿Qué hay que mal en que juguemos? Tú juzgas a gente Que no conozca Me tienes que dejar Yo te estoy juzgando a ti Porque te tengo delante Y estás hablando Yo te juzgo a través De lo que vas diciendo Poco a poco Y de tu insta Bueno, eso yo no lo sé Gin, Gin, Gin Pero Oscar Oscar, tengo que Oscar, señores Por favor, quiero decir algo Voy a responder a lo de la empatía Antes de que se me olvide Perdóname Pero esto es muy confundida Gris le pregunta a Picar A si lo siguen Si lo siguen en Instagram A mi venta ¿Cómo te voy a seguir yo a ti? Tengo tanta empatía Lo que me gusta de ella Es que no se Es verdad que no se arrebata Cuando le dicen cosas Se lo toman Así como Que no es que diga Bueno, haced lo que os dé la gana Perdóname Sé perfectamente Que ese camino No les va a llevar A ningún buen puerto Y he decidido hacer un programa Para ayudar a esos hombres A que dejen de tener Esas actitudes nocivas Créeme que cualquier hombre Que paga para que le hagan casito A través de redes sociales Es un hombre Que se va a dormir intranquilo Porque no se ve capaz Tiene que mendigar amor Por redes sociales Es que eso no es verdad Por tanto, tengo tanta empatía Que dedico mi vida a ellos Nunca digas que no tengo empatía Porque tengo y mucha Y quiero acabar con ese tipo de hombres Porque créeme Que es un gran gusano Y un gran betónidas Y puede cambiar Siendo proactivo Ya está Pues sí Los hombres Fíjate que reaccionamos muy bien Tiene más chance de cambiar Escuchando las cosas que dice J Que pagándole a Pícala Eso sí es cierto Alguien te dice Porque se nota que va con amor Eres un jodido pipa Aquí no entiendes la diferencia Entre hombres y mujeres A un hombre no le viene Una mujer le dice fea o gorda A la otra Y están peleadas de por vida Nosotros nos decimos gorda y feo Para nada Yo a mi amiga le digo ¿Qué puta eres? Os digo una cosa Vosotros no decís gordas y fea A la cara No es lo mismo A la espalda y a la cara Decís lo guapas que sois Lo que hay aquí siempre Es que estamos generalizando Claro Es que generalizan Para empezar No todos los clientes de prostitución Pagan porque no puedan tener mujeres No Pagan porque tienen un montón en lista Y te pagan dinero a ti No te jodes Pagan por tener el poder Y tienen a su mujer en casa Te aseguro que hay La gran mayoría Que pagan También se nos olvidó otra tropa Yo estaba refiriéndome más bien A los hombres solteros Pero también De hecho Hasta donde tengo entendido No sé cuán cierto será esto Pero la gran mayoría Por lo menos en Estados Unidos El porcentaje mayor De hombres que van a cariñosas Son hombres casados Pero estábamos refiriendo A hombres solteros anteriormente Un montón de motivos Y esto yo lo he hablado Con mis clientes Son enfermos de parafillas Que les gusta que les caguen Tampoco Porque tú reduces Pero es que no tiene sentido Es que no tiene ningún sentido A una larva de gusano Y no es así Cada uno tiene su vida Esposa Novia Lo que sea Y tú no sabes Por qué van al Canal Azul No lo sabes Porque no te has visto En esa situación No, evidentemente no No he pagado un centavo Por no por en mi vida Y estoy muy orgulloso Y de hecho os digo a los chavales Señores No sabéis el estatus Que me da decir abiertamente Que no he pagado un pavo De no por en mi vida No le he pagado a una mujer Ni por mujeres ¿Eh? Ni por mujeres Nunca he pagado por seis o en mi vida Nunca me ha faltado tampoco Es un hombre con mucha suerte Pero no todos tienen No, no, no Yo era gordito Feo Siempre he sido O sea, eso Y yo también Y nunca me faltó Entonces Ninguno de los dos son feos No, no te puedes Ahora lo da para no Ni ella ni él Ahora vamos a hablar de tu tema No te puedes transformar Y dejar de pagar por mierdas Bueno, si la ayuda en ese momento Igual está ayudando Vamos a ver ¿Por qué por mierdas? Esta es la de si me ha hecho Una botella de rompo Que me va a ayudar en ese momento ¿Por qué por mierdas? Es que hay gente que bebe alcohol Hay gente que fuma Borros Y hay gente que ¿Por qué es mierda? Hay gente que se inyecta en heroína ¿Cuál es el punto? Porque tú no estás con él Realmente porque el tipo te gusta Porque el tipo te motiva Porque el tipo Yo no puedo estar con una mujer Que no está conmigo Porque le gusta Porque la traigo Porque me quiere hacer Absolutamente de todo No puedo estar con una mujer así Exacto Esa persona así Sí, luego dentro de este porcentaje Que está casado Y va con cariñosas La gran mayoría Es porque no tienen intimidad Ya con la esposa Pero luego si hay un porcentaje Y no por cuestión de falta de intimidad No entran en la cabeza Porque es un rebajado de mierda Pero es que hay personas Es un mangina Es un tipo Ay Dios mío Claro Hay personas Hay trabajadoras sexuales Que sí disfrutan con sus clientes Y se lo pasan pipa Y maravilloso Y sí que Y evidentemente No tiene autoestima No tiene autoestima No le importa No le importa por lo que está pasando La otra persona Porque yo me imagino Y esto no me va a decir que no No sé si los tomas No sé si tú puedes elegir Los clientes o no Pero a ti te toca un tipo De 60 años Y los atiende y me encantan Y me encantan Son los mejores clientes del mundo Me encantan los clientes mayores Y cuando tú le bajas ahí abajo Seguro que estás contentísima Y pasando la bomba Son los mejores clientes del mundo Claro, seguro Honestamente Odio a los jóvenes En primera mientras dices esto Odio a los jóvenes Odio Claro, porque los mayores Me imagino que no Que no pongan tanto esfuerzo Que estén más contentos Con poca cosa Con que les hables Que se yo No tienen tanto vigor Toda mi alma Atender a gente joven Lo mejor es un viejo Que no se va a llegar Hace una semana Con peches O sea, te lo aseguro hermano Vale Revisate el edadismo Para empezar Odio a los clientes jóvenes Porque son Paciencia, bienvenido a mi mundo Los clientes mayores Son maravillosos Un segundo No quiero hablar Vale, que no hablo mucho Pero ¿sabes con esto qué dices? Ahora que estás diciendo Lo del viejo y tal Antes has dicho Que la prostitución era fácil Tío, no creo que la prostitución Sea fácil Y que nadie ¿Por qué no? ¿Tienes que tener un agujero ahí? Ya está No, no tiene nada que ver La prostitución O sea, él está diciendo O sea, a mí se ve por un viejo ahí Y tal Y es que voy a estar llorando Voy a estar llorando Y aparte eso te tiene que dejar Cuando te quieras quitar de esto Esto te tiene que dejar Un trauma de la leche Acostándote No me vería capaz No te vería capaz Tú te verías capaz No, que va Acostándote ya Porque tengo testimonio Reaccionado Que acabas de decir Que es fácil ¿Cómo no va a dejar tramas De esta profesión? La de la derecha pícara dice Haciéndole ya ¿Cómo no va a dejar tramas? Literal te estás forzando algo A lo que tu cuerpo está rechazando Tu cuerpo está como No me vas a hacer Te estás forzando ahí a la fuerza ¿Cómo no vas a estar traumatizado? En mi canal de YouTube De cubanas Que es que lo están diciendo Y así ya también Pues la mayoría de turistas Que van Son viejos Verdes Que no se bañan Y que ya lo dicen Es asqueroso Es asqueroso Y dices que es Que es un camino fácil Ojo para que entiendas Ojo para que entiendas Por qué es fácil Ahí tú pasas Una hora Una mala hora Digamos O media hora No sé cuánto te duren Depende de cuándo te duren Porque hay cubanas Que dicen Yo le doy cintura Cinco minutos Y se fue Y terminó Ya hay cubanas Que dicen eso Y lo dicen claramente Entonces depende del tiempo Y no es lo mismo Quemarte las pestañas De claro Un sufrimiento quizás mayor Pero a largo plazo Si es verdad Que es mucho más sacrificado Estudiar una carrera No yo creo que Yo prefiero estudiar 200 carreras A que se me siente un viejo en la cara Ahora una cosita Una cosita No estuviéramos discutiendo esto Si a nivel moral Ustedes no hubieran No lo estuviéramos discutiendo Por qué no hablamos Como por ejemplo De los youtubers Por qué no hablamos Yo le dejo al libre albedrío A cada uno Para que luego me llame al dictador Os robo un minuto Me ha gustado mucho tu punto ¿Cómo te llamabas? Noa Noa creo que ha estado muy acertada Y te has despistado La razón en que la gente Que se mete en la prostitución Luego acaba con problemas Que no te has acabado Sí, es verdad Te lo ha dicho Y luego te digo una cosa Yo no considero que la prostitución Sea el camino fácil Considero que es el camino rápido Que es muy diferente Exacto Que es muy diferente Y luego En cuanto a Lo que dice ella Es que hay gente que si paga Y va a dormir bien Y no sé qué ¿Y usted es seguro? Que sí Que son una excepción Que no son la norma Pues sí también Pero esos casos están ahí Es decir Habrá gente que dirá Mira yo quiero esta fantasía Y me da vergüenza Pues voy a ir con ella Y me la va a hacer realidad Seguramente existe esa gente Existe Entonces al final Y luego al final También te digo Que eso es un tema Que tú has sacado antes Que no hemos terminado de tocar Que es el tema del mercado sexual Todo esto Que yo sé que tú estás un poco Ahora lo vamos a tocar Yo trabajo mucho Oferta y demanda Desde todo esto ya aquí Pues puedo opinar lo que puedo Pero oferta y demanda Al final es Ella está ofreciendo algo Hay alguien que lo está demandando Habla del microbroco Vale Ella está ofertando algo Y hay alguien que lo está demandando ¿Qué problema hay en que hagan un intercambio? Claro En la moral no hay oferta y demanda Que esa es la discusión Que yo tengo en los repiles En los temas morales No entra oferta y demanda Déjame poner un ejemplo claro Para que después lo arrebatas Se pueden vender niños Oferta y demanda de niños Buen punto En los temas morales ¿Sabes por qué te he dado el punto? Porque comparto Me gusta como Hay excepciones Pero los hombres a menudo Sí son más Como que ceden más Dicen Ok, sabes que tienes razón Pero las chicas Sobre todo cuando son feministas Como que no hay forma Como que hasta el fondo Están ahí No, no, no Yo tengo la razón Tengo la razón Aunque hagan el ridículo Con sus puntos No hay un solo momento Que digan Ay, te cedo el punto Tienes razón A lo mejor me equivoco Como que están ahí Hasta el final Pero la moral está demostrada Que no es objetiva Sí, es objetiva No es objetiva Te puedo matar Es que ahí también estoy De acuerdo en que no Claro Entonces es objetiva Mientras no me afecta Pero perdóname Hay una diferencia Entre la moral Hay una diferencia Entre lo que puede hacer Una persona sin lastimar a nadie Para lastimar a nadie También se habla de personas menores Por ejemplo, obviamente Porque un menor Pues no puede decidir por sí mismo No estamos de acuerdo con esto O sea, no puede No vale vender Exactamente Exactamente Entonces La moral Sí, es de cada uno Hasta que no vayas A lastimar a alguien O sea, no, no te puedo matar No, no te puedo violar Pero puedo hacer con mi vida Lo que me dé la gana Si no entro En este En este tipo de cosas Entonces Si una persona quiere En su plena facultad Pagar para un servicio De una persona Que lo ofrece En su plena facultad Es Moralmente a ti Te puede parecer incorrecto A esta persona Le puede parecer perfecto ¿Y qué pasa con los daños colaterales? Por ejemplo ¿Qué daños colaterales? Espera, espera Déjame responderle Que no tire Esta chica actúa O sea, se ha visto Solo falta verse Solo falta que se mire en el espejo Para saber los daños colaterales Ni siquiera tiene que plantearse Solo cojo un espejo O sea, es así Y ya, se le ven ¿Has terminado? No, no, pero Entiendo a lo que vas En el momento en que tú decides una cosa En tus plenas facultades Tú tienes que apechugar Con tus daños colaterales Quiero decir Yo me quiero procibir Que no quiero Pero me quiero decir Y luego tendré a lo mejor Yo qué sé Me da algo Tengo que ir al psicólogo Pues eso es problema mío Así Con todo O sea, si tú coges una decisión Pues tendrás que apechugar con las consecuencias Sin duda Estoy de acuerdo con eso Que estás diciendo Pero por ejemplo Nada más para Hay que hablar fino con los temas morales Yo creo que Desde el Estado Y nosotros mismos La gente que tenemos cierta influencia Tenemos un poco de responsabilidad ahí también El 82% De los hombres encarcelados en Estados Unidos Esto es un dato Está ahí No tienen un padre presente Eso significa Que el padre se puede ir cuando le dé la gana Está en su plena libertad de hacerlo Pero yo nunca voy a pregonar Que está bien Que un padre abandone a su hijo ¿Me sigues más o menos Por dónde voy? Entonces, claro Yo nunca voy a pregonar Sabiendo las consecuencias que traen Incluso para la misma persona La misma persona que se prostituye Yo nunca voy a estar a favor de la prostitución No estoy a favor de que se prohíba tampoco Yo estoy a favor De la prostitución legal ¿Ya? Y quien quiera ejercer la prostitución Y quien quiera comprar el servicio Muy bien Pero nunca la voy a promover Y creo que desde el Estado Nunca se debería de promover Y que los influencers En general No deberían de promoverlo Pero eso es mi punto de vista Y eso es mi moral Y creo que es objetivo A la hora de mirar los datos O sea, si tú miras por ejemplo Las mujeres Sin padre presente Esas mujeres tienden Al abandono escolar Antes Al embarazo prematuro Tienden A poseer más enfermedades De transmisión sexual Etcétera Un larguísimo Larguísimo Etcétera Más abortos Y por ahí para allá Más prostitución Etcétera Entonces claro Porque si sabemos que objetivamente Ese dato moral está ahí Lo vamos a ignorar Y vamos simplemente a pegar A un mercado Claro Pero la gente actualmente Bueno, de por sí Sí, por naturaleza Somos bastante egoístas Creo que esto lo mencionan ellos En un libro que recomiendan Pero también actualmente La gente es cada vez más egoísta Cada vez priorizamos Mero la comunidad Vivimos sin familia Entonces Nos da igual los demás Entonces Todo el mundo Mientras no me afecta a mí Es lo que te dé la gana No le importa como Lo que le afecta a ella Al final Si solo te importa a ti Le afecta a fulano Que le afecta al otro fulano Y todo es un ciclo Que te acaba afectando a ti también Todo lo que le está afectando A los demás Nos acaba afectando a nosotros Si no, no tuviéramos Estas discusiones para empezar El hecho de que hay mujeres Haciendo página azul actualmente O sea Podríamos decir que directa a mí No me está afectando En mi situación personalmente Aunque habrá mujeres Que sí la afecte De forma más directa Pero Pero sí nos afecta Como comunidad En general Como sociedad Y por eso es que Lo estamos discutiendo Y ahí es donde está La prioridad Yo creo ¿Sabes? Por eso es que no me gusta Por eso es que yo creo Que la moral en ese sentido No cabe en el mercado En ese sentido O sea No cabe en el mercado De la moral No me entra a mí Por lo menos Esa es mi análisis ¿Apá que me estoy equivocando? Bueno y ahí cierran Hagan los comentarios Ayer salí con una chica A la cual le dije Que fuéramos a comer A un lugar barato Pero ella solo quiso Era un lugar caro Y hoy me levanté pensando Que ese dinero Mejor me lo hubiera gastado A una cariñosa Bueno es que si te dice Si una persona te dice No yo quiero ir a tal lugar Y a ti Tú no estás en posición Como para gastarlo O no te da la gana Pues no lo gastes Y ya Nadie te mandó Esto es un punto interesante Dice Yo veo menos ético Venderle la moto A una chica Para echar un polvo O sea decirle a una chica Ay sí Vamos a tener una relación Que pagarle a otra Que desde el minuto sabe Cuáles son los intereses De ambos Pero aquí tengo Me han mandado cosas interesantes Ustedes Me dice ¿Viste que en España Van a sacar un canal TN digital Que solo puedes accedernos Por 30 veces al mes Y tienes que identificarte Con TNI Esto es verdad Pero aún así 30 veces al mes Si es una vez al día Si lo estás consumiendo Una vez al día Si es estando adicto Pero es un concepto interesante Aunque supongo Que si lo fueran a hacer No sería mejor Que lo hicieran como Más bajito Porque 30 veces al mes No sé Solamente Estoy segura Que el porcentaje de gente Que lo están consumiendo Más de 30 veces al mes Es un porcentaje Bastante pequeño En realidad La mayoría Con una vez al mes Bueno O sea Habrá un porcentaje Que sí estén Hay 2, 3, 4 veces al día Pero la mayoría No Me lo imagino Que una vez estén como Ok O me equivoco Si 30 veces al mes Todos los días Para eso no hagas nada Si lo vas a hacer Que yo tampoco creo Yo no digo que se tenga que hacer Me parece eso incluso Meterse demasiado ahí Pero si lo fueran a hacer Que lo hicieran Con un número más bajo A compartir esto Muy interesante Muchas gracias